Hola Raquel, muy buenas tardes a todos los colaboradores, colaboradoras, likers y fans de este gran programa. Estamos, bueno, en la colina de Hollywood, hace una tarde magnífica, como podéis ver, y estamos encantados de estar con vosotros porque tenemos a un gran invitado. Se trata de un sex symbol de los 90, que aún está muy symbol de esos, muy sexy. Es un gran actor, es un tío tranquilísimo y magnífico. Se trata de Richard Gere, que lanza película en la cartelera española y nos cuenta todo sobre su última aventura. Norman Oppenheimer. Tengo que irme, esto es intolerable. Le diré a mis socios que ha sido una charla provechosa. Richard Gere vuelve a la gran pantalla con Norman, producción en la que se explora la cotidianidad de un personaje amable, perdido, solitario, que busca la aceptación y generar millones de dólares en tenebrosos negocios. Richard, ¿crees que todo lo que hace Norman es para evitar la soledad? Es muy complicado. He vivido con él desde hace ya varios años y aún no lo entiendo del todo. Te transformaste de una manera alucinante. ¿Cómo se consigue eso? Sí, creo que en parte ha sido porque he tenido un montón de tiempo y Joseph fue muy claro en que quería que fuera un tipo único. Quería que fuera único y me pedía que yo lo hiciera único, explorándome a mí mismo, mis propios sentimientos, fijándome en cómo reacciono a situaciones, que es como se tiene que comenzar. A ver, Richard, últimamente te ha dado por explorar la condición humana, ¿verdad? Creo que es su aspecto chaplinesco. ¿Sabes? Pienso que algunas de las primeras películas de Fellini con Giulietta Massina tienen también ese aspecto. Eran bobaliconas, pero con un sentido trágico de que la condición humana es... todos somos patéticos. Si me los llevo yo, los pago yo. No hace falta, ya está. ¿Todo correcto? Sí, disfrútelas. La verdad que al principio, cuando entré a la habitación para hablar con él, yo estaba un poquito nervioso porque... Sex Symbol, Richard Gere, todo ese rollo, la fama... Bueno, total que en unos segundos me hizo sentir comodísimo, porque el tío es muy budista, muy zen, y me pegó un poquito la tranquilidad esa de... ¡Om! 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 ¡Om!